...con la boina. Jimena, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor de lo que escucho ayer? Lo que más le gustó y menos. Ah, yo, lo que más me gustó, yo voy a decir lo mejor desde el punto de vista comunicacional es lo que provocó el presidente con el anuncio del aborto. Polarizó inmediatamente la sala, polarizó al país y logró cambiar el foco de atención. Yo creo que desde el punto de vista comunicacional fue bien potente. O sea, tú lo dices como algo positivo en términos comunicacionales. Yo creo que el presidente de verdad y el equipo lograron un objetivo que se notó además en la misma sala, ya ni siquiera trasladarlo a la encuesta. Y lo peor para mí es este anuncio del presidente de que va a crear lo peor en términos relativos. Me parece bien que crea esta comisión, ¿no es cierto?, de verdad y reparación para el CENAME, pero nada dice de mejor niñez. Entonces uno dice, ¿esto va a incluir el actual servicio o solo vamos a mirar la historia? ¿Por qué? Porque tenemos una noticia que salió hace, no sé, me puedo equivocar, dos semanas, tres semanas, titular de un medio de circulación nacional que decía dos mil casos de abuso sexual de niños. Más de 300 es la institucionalidad que el Estado tiene que cobijar. Y hasta el día de hoy no hay ni una declaración de nadie sobre eso. Entonces eso me preocupó porque creo que es un tema con que el presidente empatiza, que siendo diputado participó en la comisión que convocó el presidente Piñera, que fue muy duro respecto de lo que ocurría con los niños y dijo aquí hay violación de derechos humanos del Estado y que hasta la fecha no se dice nada, insisto, mejor niñez, porque solo habló de capítulos CENAME, o sea, pasado. No, porque me llegaron los resúmenes y... ¿A qué hora le llegaron los resúmenes cuando ya estaba el presidente hablando? Bueno, una me llegó antes de que partiera y la otra ya me llegó el discurso y lo fuimos estudiando. Pero cuando vio el resumen... No se vos, tal literal. No, 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 la verdad es que, insisto, ahí lo dije en la primera parte, no me sorprendió porque creo que fue una muy buena estrategia, aunque digan acá que no, ahí en la sala se vio cómo se polariza el ambiente. Unos salen indignados, otros se paran eufóricos y otros nos quedamos mirando, dirían tomando palco algunos en mi frase célebre. Pero no me sorprende porque creo que hay una lógica detrás que es electoral. Primero porque el tema de la eutanasia, y yo estoy de acuerdo con ese proyecto, puede que algunos me critiquen por, pero creo que tiene que ver con una tremenda humanidad y todo un tema que podemos discutir, está en segundo trámite en el Senado. Creo que lleva harto tiempo en el Senado y debiéramos... El presidente podría poner la urgencia, así que no es tan complejo de avanzar. Y respecto del segundo, cuando uno mira las urgencias del país, mire, yo hago harto terreno en mi región, en las regiones que me toca ir como presidenta, en esta región, la metropolitana, producto de la etapa en la que estamos, no es un tema que me planteé nadie en ninguna discusión. O sea, me plantean el tema de seguridad y el tema económico. Entonces, creo que tiene un sentido electoral importante. Y además, cuando vemos cómo se votó en noviembre del 2021 el aborto en tres causales, el diputado Boric, el diputado Jackson, la diputada Mix, la diputada Cicardini, el diputado Crispi, el diputado Monsalve, se parearon, aún sabiendo que se podía perder, y se perdió por tres votos esta discusión, en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque estábamos en segunda vuelta. Entonces había un tema electoral. Y hoy día, nuevamente, frente a una elección en octubre electoral, donde van a competir las distintas fuerzas, se pone este tema. No es un tema de urgencia. Y por eso a mí no me sorprende que se haya planteado, más allá de si sabía o no sabía, y lo que de verdad es irrelevante, si uno sabía o no sabía, antes de que el presidente terminara, todo el mundo sabía que este era uno de los anuncios. Pero, Uribe Urelia, cambia gente, no plantea aquí, porque no es necesario enviar un proyecto. Ya hay un proyecto, es ponerle urgencia a Jimena Rencón. Sí, así es, y yo lo dije, me refería a eso a raíz del tema anterior. ¿Usted le parece que está bien? Yo creo que, a ver, yo, y pueden revisar mis votaciones, cuando votamos el aborto en general en el Senado en el pasado, no el proyecto que además me tocó redactar de despenalización en tres causales, yo di mi voto a favor, no logró mayoría y no se pudo avanzar. Pero en este caso yo también creo que es un tema que tenemos que abordar. ¿No eras ministra? No, en el de tres causales lo redacté. Sí. En el otro anterior, que fue antes de que fuera ministra, se votó y se perdió por algunos votos y yo voté a favor. Y aquí vuelvo a lo mismo, este es un tema importante, lleva harto tiempo, no tengo la fecha en que ingresó al Senado, lo despacharon desde la Cámara, pero no está dentro de las cosas que nos ponen como cosas urgentes. ¿Y por qué lo digo? Porque al final uno dice, el presidente pone el foco en temas que son o hacen sentido electoralmente a algunos. Insisto, a mí me hace sentido el tema, pero no creo que sea urgente. Cuando uno ve temas que el gobierno le pone urgencia, ley del pajarete. ¿Qué importancia puede tener para la ciudadanía la ley del pajarete? Y le puso su urgencia. La urgencia se pone en las reuniones de comité, seamos justos y participan todos los... Lo sé, fui ministra Paulina, pero le pongo urgencia al presidente. Pero para que le explique a la gente, no, yo no ridiculizaría la ley del pajarete, porque yo también presenté un proyecto de ley del día del arriero. Y tú sabes que podemos presentar proyectos de ese tipo y votar el mismo día... Paulina, no me interrumpas porque yo no te interrumpo. Te interrumpo porque, Jimena, porque instalas ridiculizando situaciones. Y yo también soy respetuosa de los parlamentarios de regiones, porque la ley del pajarete es importante para atacar. A ver, perdón. Lo que yo dije... Y para nosotros el día del arriero... ¿Me vas a dejar hablar? Entonces, es que no ridiculizas la situación. Pero perdón, déjame hablar, Paulina, porque debatamos con argumentos, no hubo una intervención. Yo no he podido hablar. Sí, vamos, no es culpa de hablar. Llegaste tarde. Pero igual no he podido hablar. No es culpa mía. Ya van a hablar todos. Quiero terminar con mi opinión. Quiero terminar con mi opinión y de ahí vamos a Paulina. El gobierno, y fui ministra a Sexpress, define las urgencias. ¿Qué es lo que ocurre? Viene un ministro de Obras Públicas, de Vivienda, de la mujer, del que sea, y por favor, este tema es importante para mí, ponga la urgencia. Uno prepara las urgencias como ministra a Sexpress y le saca la firma al presidente, porque las urgencias no se mandan solas. La ley del pajarete es importante para el presidente, y por eso le pone suma urgencia. No digo que no sea importante para la ciudadanía, para la comunidad, pero la puede definir el Parlamento sin la urgencia del presidente. Segundo, cuando hablamos de urgencia, seguridad es importante. Y resulta que el presidente dice que el país se estabilizó. Y la ministra, toda, dice que le da miedo por reponer la estatua de Baquedano en la plaza de Baquedano. O sea, ¿estamos estabilizados o no estamos estabilizados? Si una simple estatua a la ministra del interior, a cargo del tema, le da miedo poner. Paulina. Ese es mi punto. Lo único que pido es que me dejen hablar y que no me interrumpan para poder desarrollar la idea. Por favor, de eso se trata. No nos va. Eso tratamos de hacer siempre. Oye, a ver, yo voy a partir por señalar que cuando nosotros hacemos afirmaciones respecto de que hay ciertos anuncios, que lo que buscan es tapar otras discusiones, es válido de hacer y eso, perdónenme, no puede ser descalificado. Y por eso nosotros defendemos la democracia, porque cada uno puede tener su opinión. No tiene por qué ser compartida, pero es una opinión y es legítima. Para aclarar el punto a Lautaro. Segundo, sobre este tema en particular. Rodrigo ya ha aclarado que hay un cronograma, que ese cronograma se ha acordado con el Ejecutivo y por lo tanto nadie podría decir que hay un entorpecimiento. Nosotros venimos diciendo esto desde el día uno. Nosotros hicimos propuestas, participamos en la mesa que convocó la ministra Jara, a todos los partidos, entregamos propuestas técnicas, validadas técnicamente. Y cuando uno mira los propios informes del Ejecutivo, porque no son nuestros, de la Superintendencia de Pensiones, ¿qué es lo que dice la Superintendencia de Pensiones? Dice que con el proyecto del Ejecutivo, no de la oposición, no de los partidarios de gobierno, con el proyecto del Ejecutivo, las futuras pensiones en el año 2070 van a ser 25 puntos más bajas que las que hoy día se están pagando. Entonces, la pregunta que yo le hago a los televidentes, ¿podría uno votar a favor de un proyecto que no corrige el actual sistema, sino que lo hace peor que el actual? Yo creo que no, porque lógicamente no podríamos ir sobre algo que perjudica. Segundo, el propio estudio dice que para las personas del cuarto quintil, si todo va a solidaridad, las pensiones serían peores que si todo va a cuentas individuales o la mayor parte va a cuentas individuales. Y lo mismo pasa en el quinto quintil. Entonces, la pregunta es, ¿nos hacemos cargo con el proyecto del Ejecutivo, del objetivo del mismo, que es mejorar las pensiones? No. Y por eso lo que nosotros decimos es, revisemos los datos, revisemos los números, veamos cómo corregimos para avanzar a cumplir la promesa que se hace con el proyecto de ley. Nadie podría estar en desacuerdo, y de hecho, nuestros diputados demócratas permitieron que el proyecto pasara al Senado porque dieron...